Mi nombre es Carlos Fonseca y soy egresado de la carrera de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Ciencias Comerciales. Actualmente me desempeño como jefe de servicio técnico y nosotros aquí en el centro de capacitación desarrollamos las pruebas de las harinas, desarrollamos productos innovadores que salen al mercado y que satisfacen a nuestros clientes. Imparto capacitaciones donde le enseñamos a los clientes sobre la funcionalidad de los ingredientes, cómo utilizarlos, también los procesos y poderlos ellos aplicar en sus panaderías, tanto no solamente a nivel de ingredientes sino también a nivel de seguridad alimentaria. Decidí estudiar tecnología de alimentos porque en el trabajo me exigía herramientas como el asegurar la calidad de los productos porque básicamente en las manos de nosotros, del tecnólogo de alimentos está la salud de muchas personas. El campo del trabajo me lo exigía donde nosotros hacíamos control de calidad, diseño e innovación y además la funcionalidad de los ingredientes muy importante para poder contribuir al desarrollo de los nuevos productos de panadería. La industria aquí en Nicaragua es agroindustria y la verdad es que estamos escasos de tecnólogos en alimentos y por eso pensé yo en meterme en esta carrera para que me abra las puertas al éxito.